Te amo Por tu misericordia y tu perdón Te amo por lo que de ti he aprendido Por lo que has hecho por mi Por amor digno eres Señor Te adoro Porque sobre todas las cosas Porque a pesar de todo Siempre gana tu bondad Contigo yo puedo volar Contigo yo puedo alcanzar las nubes Y sentir tu mano tocando mi corazón Contigo yo puedo correr Tomar mil barreras porque tú eres grande Eres quien ilumina mi vida Tu hijo yo soy Y me descanso por tan poco No pides nada que no pueda dar A cada paso en ti confío Me das el aire para respirar Contigo yo puedo volar Contigo yo puedo alcanzar las nubes Y sentir tu mano tocando mi corazón Y sentir tu mano tocando mi corazón Contigo yo puedo correr Tomar mil barreras porque tú eres grande Tomar mil barreras porque tú eres grande Eres quien ilumina mi vida Tu hijo yo soy Contigo yo puedo volar Contigo yo puedo volar Contigo yo puedo alcanzar las nubes Contigo yo puedo alcanzar las nubes Eres quien ilumina mi vida, tu hijo yo soy 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 Tu hijo yo soy